Con el tema, vocación, tarea de todos, se desarrolló el VI Congreso Nacional de Pastoral Vocacional, que fue un eco del sínodo convocado por el Papa sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Hemos desarrollado el VI Congreso Nacional de Pastoral Vocacional, con la participación de los delegados de pastoral familiar, juvenil y vocacional de las distintas jurisdicciones del país. Hemos querido responder a la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho en la exhortación apostólica Christus Vivi. Esta exhortación nos ha dicho que el tema vocacional es tarea de todos, que la pastoral vocacional está reflejada en cada acción pastoral que se realiza en la Iglesia. Y cuando hablamos de los estados de vida, tenemos que hablar del matrimonio, de la vida consagrada, del ministerio sacerdotal, de la soltería, como lo expresa fielmente este documento. Qué bonita experiencia hemos vivido durante estos días con los responsables de los diferentes estados de vida en la Iglesia en el país, planteándonos desafíos, retos y maneras de hacer el acompañamiento de manera especial a los jóvenes. Hemos querido invitar para este Congreso a los Obispos de Colombia que participaron en el Sínodo de los Jóvenes. Tres Obispos que estuvieron a cargo de las diferentes ponencias que se desarrollaron durante estos días en el VI Congreso Nacional de Pastoral Vocacional. Su experiencia, su testimonio ha animado a todos los responsables en esta tarea a hacer que la pastoral vocacional sea de verdad tarea de todos. Ese fue el lema de nuestro Congreso. Al finalizar esta experiencia bellísima de la Iglesia colombiana, nos quedan desafíos tan claros y evidentes como es el de propiciar espacios suficientes y generosos donde los jóvenes puedan encontrar a la persona de Jesús. Y desde luego, el que el corazón de quienes están al frente de esta pastoral sea un corazón convencido y apasionado por la persona de Jesús y del Evangelio para ser testigos de él en medio de tantas realidades que aquejan hoy a los jóvenes de nuestro país. Me parece que el Congreso que iniciamos también va a tener parte para que reconozcamos cuál es la realidad que vivimos aquí en Colombia a la luz de lo que dijeron los Obispos en el Sínodo, pero aterrizándolo a nuestra realidad colombiana. Por lo tanto, el camino de este Congreso Vocacional va a tratar de aterrizar todo lo que fue el camino llevado a cabo en el Sínodo de los Obispos del año 2018. Primero, la experiencia me ha parecido muy buena, muy bonita, donde a nosotros como pastoral familiar nos integren junto con la pastoral vocacional y la pastoral juvenil para hacer una representación de las tres en una sola, para articular las tres, para buscar las verdaderas vocacionales. ¿Qué me llevo? Me llevo la importancia que tiene la familia en la Iglesia, una importancia fundamental, ya que la familia es la cuna de las vocaciones. Eso nos compromete a trabajar arduamente en la Iglesia, unificando criterios para buscar una buena y excelente vocación. Pues hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que estar aquí, y es porque somos jóvenes de aquí y en el ahora. Somos el futuro, pero en el ahora de Dios. Estos eventos nos enseñan a que nosotros como jóvenes debemos aprender a fortalecer nuestros lazos, tanto espirituales como de amistad con todas las personas que encontramos a nuestro alrededor. Los más de 500 participantes se centraron en la cultura vocacional y en cómo fortalecerla en las jurisdicciones desde la pastoral juvenil, vocacional y familiar. Es que todos los obispos, sacerdotes y religiosos, y religiosas que estamos, hemos visto la pastoral vocacional enfocada a lo exclusivamente nuestro, seamos abiertos a esa propuesta de la nueva cultura vocacional, que nos lleva no solamente a trabajar por nuestras vocaciones, sino a ser animadores de las distintas vocaciones. De tal manera que, por ejemplo, en un trabajo de pastoral vocacional, en una jurisdicción, en una diócesis, no se esté únicamente hablando de nuestra vocación específica, sino planteando desde la nueva cultura vocacional lo que es la misión que todos tenemos y despertar, sobre todo en los jóvenes, esa conciencia de que todos tenemos una misión y, por tanto, una vocación. La cultura vocacional en Colombia se puede fortalecer en la familia, en los círculos sociales donde nos encontremos, en los jóvenes, en los colegios, en todas las instituciones donde nosotros trabajemos. Hablar de cultura vocacional, hablar de la vocación, incentivar a todas las personas, a los jóvenes, para que ellos encuentren su realización personal. Lo primero que tenemos que tener claro es que todos somos vocacionados. Pienso, por experiencia, que la dificultad con la cultura vocacional es que siempre se mira como vocacionado o al sacerdote o a la religiosa. Y se nos olvida que todo bautizado estamos llamados, por tanto, somos vocacionados a la santidad. Durante el evento, también se contó con participantes de otros países, quienes, interesados por el tema, recogieron insumos para el trabajo en sus lugares de origen. Me he encontrado una iglesia viva, una iglesia que quiere escuchar, como el Papa Francisco tanto nos ha insistido. Creo que compartimos muchos elementos en común de una iglesia latinoamericana que justamente eso, quiere fascinarse por la juventud, quiere escuchar, quiere acompañarlos y discernir juntos. Y creo que este congreso vocacional también que hermosamente están celebrando viene a eso, a responder a esas necesidades del tiempo actual en relación con la juventud. Creo que hay muchas cosas que aprender en el caso de Costa Rica con respecto a Colombia. Tienen un camino de muchos años, un proceso muy adelantado de acompañamiento, de formación de líderes y eso es lo que queremos venir, conocer, escuchar y aprender. Al finalizar, quedaron retos específicos que se espera sean implementados en las pastorales de las jurisdicciones. Para fortalecer la cultura vocacional en Colombia, yo creo que lo primero que hay que hacer es un trabajo muy serio con la pastoral familiar. Si la familia es la cuna de las vocaciones, nosotros tenemos que trabajar la pastoral familiar y sobre todo ahora que vivimos una crisis familiar tan grande. Esos frutos tenemos que llevarlos a nuestras diócesis, a nuestras parroquias para que los jóvenes, la familia y las vocaciones se integren en una sola articulación para dar los frutos que nos pide o lo que nos pidió el sínodo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros salgamos en cada diócesis, en cada parroquia a replicar sobre la cultura vocacional y los grandes retos que tiene hoy en día nuestra iglesia. De este encuentro vocacional me llevo un desafío muy grande que es lograr articular de alguna manera lo que son las tres pastorales, la juvenil, la vocacional y la familiar como solicitud y como respuesta al sino de los jóvenes donde muy bien nos plantean que son pastorales que no pueden andar de manera independiente trabajando con esfuerzos que tal vez no suman tanto como si los unimos todos al trabajo con jóvenes. ¿Qué frutos nos deja este encuentro? No es otra cosa que seguir trabajando como iglesia unida y en camino. Seguir abriendo los ojos. Y abrir los ojos implica salir. Abrir los ojos implica interpretar la realidad. Juzgarla a la luz de la fe. Y desde allí, todos los animadores vocacionales, todas las pastorales juveniles en Colombia y en la iglesia en Latinoamérica poder trabajar íntegramente desde cada uno de nuestros escenarios. La animación vocacional depende de nuestro testimonio de vida, pero también depende del trabajo que sepamos hacer como comunidad de iglesia. El desarrollo del VI Congreso Nacional de Pastoral Vocacional nos ha llevado a concluir con alegría y con gozo que el tema vocacional sigue siendo un tema vigente en la vida de la iglesia. Que esta experiencia de reflexionar a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Cristo vive, ha impulsado a los delegados de pastoral familiar y juvenil y a los delegados de pastoral vocacional a una tarea con mayor empeño en el acompañamiento a los jóvenes. Es responsabilidad nuestra propiciar los espacios necesarios y suficientes para que los jóvenes se encuentren con Jesucristo. Esta experiencia bellísima que hemos vivido en la iglesia colombiana también es una experiencia que nos anima a todos a dar esa respuesta de alegría y testimonio como fieles discípulos y misioneros del Señor Jesús.